De Guarimaca Fiora, directo a tu corazón Los Jenys, de los hermanos santos Siempre innovando Mucho tiempo ha pasado, yo no te puedo olvidar Los recuerdos que yo llevo dentro de mi corazón Mucho tiempo ha pasado, yo no te puedo olvidar Los recuerdos que yo llevo dentro de mi corazón Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pidiendo a Dios que me dé su bendición Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pidiendo a Dios que me dé su bendición Aún me entiendo, por qué me dejaste Sabiendo que te amaba, tú toda mi vida Porque los Jenys, de los hermanos santos Mucho tiempo ha pasado, yo no te puedo olvidar Los recuerdos que yo llevo dentro de mi corazón Mucho tiempo ha pasado, yo no te puedo olvidar Los recuerdos que yo llevo dentro de mi corazón Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pidiendo a Dios que me dé su bendición Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pidiendo a Dios que me dé su bendición Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pasó los días, pasó la noche sin tu amor Pidiendo a Dios que me dé su bendición Yo le pido a la vida que regrese por favor Necesito olvidar las penas del corazón Yo le pido a la vida que regrese por favor Necesito olvidar las penas del corazón Yo le pido a la vida que regrese por favor Necesito olvidar las penas del corazón Yo le pido a la vida que regrese por favor Necesito olvidar las penas del corazón Y el chicaño La original es tuyo Y la marca que impone Por todo el perro No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina